Pues que onda gente, como están, como se encuentran, sean bienvenidos a este tutorial sencillo por mi, por el papi SR1 para descargar el emulador de Dreamcast en Playstation Vita, así como lo están escuchando gente realmente este es un tutorial que me estaban pidiendo mucho y hoy se los voy a mostrar a detalle porque si, efectivamente hay varias cosas que debemos de tener en cuenta si es que tenemos si es que queremos una instalación limpia y funcional de este emulador he estado viendo que ya muchos creadores de contenido están subiendo, pues si, tutoriales de instalación y demás pero déjenme les digo que muchos están fallando en este apartado de que no están cubriendo los posibles errores si tú sigues uno de los tutoriales que ya se ven por ahí por internet, vas a tener más de un error en este tutorial vamos a corregir todos esos errores y bueno, les voy a dejar funcionando completamente su emulador para que no tengan ningún tipo de problema, ok? así que bueno, si ven que abro este programita, es el OBS, no se me asusten lo estoy abriendo porque no tengo un segundo monitor, porque me hicieron quitarlo para mi examen Ceneval así que no se preocupen, es completamente normal que vean así como el programita abierto para que no se me asusten, ok? así que bueno, aquí ya estoy en mi Playstation Vita, miren que ya tengo el Flycast completamente funcional a la perfección y sin ningún tipo de problema parece difícil por los pasos que se necesitan hacer pero tranquilos, no son tantos y los van a poder seguir a la perfección así que no se me asusten, vamos a ir paso a paso con este proceso y lo vamos a instalar sin ningún tipo de problema así que bueno, vamos a comenzar con el primer paso paso muy importante y a tener en cuenta este emulador es solamente funcional para Enzo en 360 y 365 ¿qué es Enzo? muchos se lo van a preguntar bueno, Enzo es un hack permanente ¿a qué me refiero con esto? a que si tú tienes tu consola hackeada con Enzo tú puedes reiniciar la consola, encenderla, lo que sea y nunca vas a perder el hack, porque así funciona Enzo Enzo solamente está disponible para 360 y 365 así que por favor, ten muy en cuenta que debes de tener estas versiones con Enzo si es que quieres hacer funcionar este emulador si no las tienes, bueno, hay muchísimos tutoriales en internet para poder actualizar a esta versión, a la 360 y o bueno, bajar de versiones si es que tienes una versión más nueva ¿ok? obviamente es muy importante que tengan Enzo para que esto funcione así que bueno, una vez analizando que ya tenemos esto vamos con el primer paso para comenzar con este proceso debemos desinstalar Autoplugin 1 o 2 ¿cómo es posible eso SR? ¿me estás pidiendo que desinstale una de las mejores aplicaciones que tiene la consola PlayStation Vita? pues sí, efectivamente mi querido amigo así es como lo quiso manejar Rine Gatamante no me pregunten por qué pero por lo que estuve viendo en unos cuantos tweets y menciones y comentarios en los tweets al parecer Rine Gatamante no se lleva muy bien con ese programa llamado Autoplugin ¿ok? le tiene coraje me imagino que él piensa que hace a la gente más tonta y sí, realmente lo hace porque te omite procesos muy manuales entonces, en pocas palabras Rine Gatamante no le gusta el Autoplugin 2 y te pide que lo desinstales si tú intentas hacer este tutorial teniendo Autoplugin 2 puedes probar pero al momento de tú abrir el emulador pues te va a dar un error y te va a decir lo sentimos los creadores de este software no apoyamos Autoplugin así que si quieres utilizar nuestro software desinstale Autoplugin así que bueno dato muy importante desinstale Autoplugin no va a pasar nada no van a perder sus plugins si se lo preguntan tranquilos no pasa absolutamente nada Autoplugin es una aplicación para instalarlos y desinstalarlos más no es la gestora de los plugins así que tú puedes desinstalar Autoplugin sin ningún tipo de problema ya cuando ocupes otro plugin pues vuelves a instalar Autoplugin sin ningún tipo de problema así que bueno una vez completado este paso desinstalando Autoplugin ¿cómo se hace? pues simplemente vete a las burbujitas déjale apretado le das click aquí y le das a eliminar Autoplugin y listo ya tendrías desinstalado Autoplugin vamos con el siguiente proceso ya sé raro yo sigo preguntándome por qué hace esto Rine Gatamante pero bueno así funciona la forma de trabajar de Rine no sé si esté peleado con los de Autoplugin no sé qué esté pasando ahí pero bueno está chistosa la situación después vamos a instalar la última versión de QBridge ¿cómo es que esto se hace? bueno es un proceso muy pero que muy sencillo en primer lugar vamos a descargar la última versión de QBridge ¿dónde está la última versión de QBridge? se las voy a dejar abajo en un comentario fijado le dan click aquí a este botón que dice QBridge.skprx y les va a descargar obviamente QBridge.skprx ¿y dónde vamos a pasar el QBridge? ya actualizado es muy sencillo si tú ya jugaste Android con anterioridad tú ya tienes la primera versión la 0.1 o sea si ya jugaste juegos de Android en tu prisión vita con anterioridad entonces si quieres instalar esta nueva versión que salió hace dos días o sea que seguramente ninguno de nosotros la va a tener bueno es bien importante que la pases a la siguiente ruta te la voy a mostrar vámonos a la consola prisión vita y bueno ¿dónde tienes tú tus plugins? es algo que te tienes que preguntar si tú tienes ese de tu vita o sea el adaptador con la memoria y todo ese rollo tú vas a tener tu carpeta de plugins en ur0 y después en la carpeta tai ¿ok? aquí debes de meter ese nuevo archivo que acabas de descargar de hecho yo ya lo tengo por aquí QBridge.skprx y miren que aquí tengo todos mis plugins ahí tiene que quedar donde tienes todos tus plugins ¿ok? si tú no tienes ese de tu vita tú lo puedes poner por ejemplo me imagino que si no tienes ese de tu vita tus plugins los tienes que tener en ux0 por ejemplo tienes que entrar ahí y después a la carpeta tai que en este caso yo no tengo la carpeta tai aquí o por ejemplo en ux0 tal vez sea tu caso que aquí tienes los plugins y entras y bueno si se fijan yo aquí no los tengo pero en tu caso si tú los tienes en ux0 pues los pasas ahí ojo seguramente todos lo van a tener en ur0 así que no se me compliquen la vida y búsquenlo aquí ahí tenemos la carpeta tai con todos mis plugins y el nuevo plugin que acabamos de descargar el QBridge ok ya simplemente reinicias tu consola y ya tendrías instalado el nuevo QBridge en tu consola Prision Vita así que bueno vámonos al siguiente proceso porque vamos corriendo si se fijan son procesos muy sencillos algo liosos pero sencillos si sigues al pie de la letra este tutorial así que bueno vamos al escritorio que lo tenemos por aquí y bueno una vez que ya instalamos la última versión de QBridge vamos a instalar la vpk donde descargo la vpk SR1 ya les dije en cualquier lugar en VitaDB en Homebrew Browser o en New Homebrew Browser como cualquier otra aplicación la descargas y la instalas SR yo ya tenía una versión antigua de Flycast no pasa nada se va a sobreescribir y se va a poner encima de esa versión antigua que tú tenías así que sin problemas ahí lo tienes ya una vez que instalamos la vpk vamos al penúltimo proceso instalar las bios de Dreamcast no les voy a mostrar páginas porque esto ya es un poco ilegalón así que bueno si les puedo decir en qué página simplemente entren a Google escriban bios de Dreamcast y pongan retro stick de palabrita ok bios de Dreamcast retro stick que se me lengua la traba retro stick esa es la página en donde yo conseguí mis bios y bueno ustedes también las pueden conseguir sin publicidad sin problemas está muy sencillo y la verdad funcionan muy chido les va a aparecer un winrar este winrar es tan sencillo como abrirlos abrirlo perdón y dentro de la siguiente carpeta vamos a pasar dos bios que trae ese winrar ok dentro de les voy a mostrar rápidamente las bios van en UX0 después entramos a la carpeta data después entramos a la carpeta flycast que la tenemos por aquí y dentro de la carpeta flycast vamos a tener otra carpeta de data entramos a la carpeta de data y miren aquí tenemos la primer bios y la segunda bios estas son las bios que les digo que van a venir dentro de ese archivo winrar en la página que anteriormente les dije que se llamaba retro stick ok de ahí las pueden descargar ok estos olvídenlos estos son archivos de guardado que se me crearon por abrir el emulador así que bueno lo importante es que tengan estas dos bios dentro de esta carpeta que están viendo en esta ruta específica así que bueno listo gente ya lo tendríamos vamos con lo siguiente muy importante como le hacemos para los juegos sr en donde van los juegos en donde tú quieras ok sin problemas tú los puedes meter si quieres en la raíz de huequicero si quieres en una ruta específica donde tú quieras yo por comodidad los metí dentro de flycast de la carpeta de flycast miren que hice una carpeta que se llama juegos tú le puedes llamar juegos jueguinis jueguiquis como tú quieras no hay problema por el nombre ok dentro de juegos yo ya tengo uno que se llama hidrotunder normalmente te vas a encontrar los roms en cdi ese es el formato de juegos de dreamcast ok bien importante para que te lo grabes descárgalos en ese formato si ves que se están descargando en otro formato mejor cancela la descarga y búscalo en otro lugar ok de hecho donde los descargué perdón donde los descargué yo a mí me gusta mucho una página que se llama cool roms es muy buena opción tengo años utilizándola y es bien importante que mires primero la lista de compatibilidad para ver cuáles videojuegos funcionan yo la lista de compatibilidad la tengo por aquí ok simplemente cliquea al botón de perfect que lo tenemos por aquí espero que si estén viendo todo si efectivamente cliquea el botón de perfect y te van a aparecer todos los videojuegos que ya están funcionando a la perfección ok super sencillo y ya lo tendrías realmente ya cumplimos todos estos pasos para tener el emulador funcional y ahora si ya podemos probarlo y vamos ahora si porque yo sé que están esperando que lo pruebe y no nos vamos a tardar más ok como es que se utiliza el emulador es muy sencillo es muy intuitivo hasta lo que yo vi yo no busqué un tutorial para poder utilizarlo simplemente vi que se podía hacer ok así que bueno nos vamos aquí a settings una vez que entramos al emulador y para nosotros decirle al emulador en donde tenemos nuestros videojuegos le vamos a dar clic aquí donde dice bueno justamente en esta opción donde nos selecciona estos cuatro cuadritos le vamos a dar la x y le vamos a dar en add from u x 0 o en cualquier ruta donde tengas tus juegos yo le voy a dar por ahí y ya te pide que selecciones en la x por aquí selecciones en donde están tus juegos ah pues es que yo los pasé en la carpeta data y luego los pasé en next flow bueno ya tú sabrás en donde está tu directorio ok una vez que ya tú selecciones tu directorio le vas a dar con tu dedito esto es táctil al botón que dice select current directory ok ahí es donde vamos a elegir nosotros el directorio en donde están nuestros videojuegos ok en este caso miren que yo tengo en ux 0 data y luego me voy a la carpeta flycast que la tengo por a ver si no se me pierde porque a veces las carpetas se me esconden aquí está flycast y luego yo selecciono la carpeta juegos y le doy donde dice select current directory ok yo ya lo tengo hecho por eso le voy a cancelar y miren que ahí se me puso abajo ux 0 data flycast que es justamente donde van a estar mis juegos ux 0 data flycast juegos ok así que bueno current location o content location si se fijan ahí dice al ladito y listo gente aquí ya ustedes pueden comenzar a configurar en las páginas oficiales de este emulador te dice las configuraciones específicas para que te corran bien los juegos ya no más es que las cheques esto lo vamos a ver después en un video de optimización del emulador pero bueno yo le voy a dar down el botón de arriba y ya nosotros seleccionamos aquí y podemos iniciar las bios del dreamcast que es donde te aparece pues el menú de dreamcast y demás de hecho lo vamos a ver para que vean que está completamente funcional porque si el dream nos agregó este pequeño lugarcito en donde podemos ver todo lo referente al menú de dreamcast está muy bonito y funciona perfectamente ahí lo tienen de hecho voy a subirle un poquito porque tenía el volumen abajo y bueno ahí está perfectamente funcional música settings podemos entrar por aquí verlos el lenguaje cambiarlo inglés español está muy pero que muy cool y también podemos entrar al videojuego como yo no quiero hacerme lío con darle a los botones de salirme del emulador y todo eso mejor lo cierro y lo volvemos a abrir ok es cuestión de ver cómo funcionan los botones cuáles funcionan para qué cosa creo que es muy sencillo de checar lo difícil ya está lo difícil era instalarlo le voy a dar a either thunder que es un videojuego que descargué porque se veía bonito es como de unas naves acuáticas medias extrañas y bueno ahí lo tienen funcionando a la perfección voy a activar los cuadros por segundo ahí lo tienen hecho esto ahí está y bueno vamos a ver qué tal funciona fíjense qué tutorial tan completo les muestro todo lo que necesitan para solucionar los errores y aparte les traigo un pequeño gameplay bonito para que vean cómo es que esto funciona recuerden que muchos juegos pueden crashear esto es completamente normal no pasa absolutamente nada ustedes tranquilos no se me preocupen eurocom entertainment software ahí le damos a press start y miren que algunos todavía funcionan medios extraños pero ahí lo tenemos le vamos a dar game y demás cositas pero bueno esto va a quedar para otro video simplemente les muestro que ya ustedes pueden entrar a sus videojuegos y probar cualquiera de los que están en la lista de compatibilidad así que bueno gente yo me despido ya cierro esto por aquí no me retraso nada más y bueno cualquier duda comentarios sugerencia pongan los comentarios o si me equivoco en algo también pónganlo porque no yo estoy sujeto a escuchar comentarios críticos constructivos así que nada cuídense mucho un besote un abrazo adiós Carolyn a como a a a a a a a a Gracias por ver el video.